Entendido, se ha liado mucho con la camiseta A ver, voy a ver un poco el vídeo de Jul Está germinando las redes sociales mucho más difícil A ver, ah, el que no se pincha A ver, con el permiso de mi amigo Jul Que por cierto Seguirle, se ha hecho un canal nuevo Vamos a seguirle, vale, critican a Pedro RS por hacer apologío De la química, ¿no? Porque Pon una camiseta aquí, ¿no? Una camiseta de El que no se pincha, no se Se supone que estamos diciendo Están, la cara social Bueno, supongo que están echándole Culpas, ¿no? O sea, de que De que haga apología, ¿no? A la química, ¿no? A ver, vamos a escuchar Un poquillo a... Que pueda estar a la altura de todos vosotros y empecemos Con un tema que para mí es el principal Detonante de todo lo que está pasando Ya sabéis con quién arrancamos el primer vídeo Todo esto viene a raíz De lo que yo creo que es un germen que está El consumo de esteroides Que refleja muy bien el problema que estamos teniendo Y el maquillaje tan asqueroso Que tiene el consumo de esteroides A través de las redes sociales La incitación al abuso y el uso de ellos Y repito, lo más vomitivo Es la forma en la que Esta gente, pues no sé Friboliza con un tema que nos debería De preocupar a todos y cada vez más Vean el vídeo primero No se escucha el vídeo de Pedro El que no se pincha, no se hincha A ver, yo voy a paraderar un poco esto Porque tampoco creo que hay mucho más que hablar aquí Yo no estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo en que En que Pedro incite a que la gente tome No Yo creo que A ver El problema es O sea, yo para mí incitar a que la gente Que la gente lo haga Es decir Señores, hacedlo Señores, esto es la clave del éxito Señores, yo estoy tan fuerte Porque tomo esto Señores De verdad Si no hacéis esto Sois perdedores O incluso Enseñaros ¿Vale? Enseñaros Cómo te tomas el tema ¿Vale? Cómo te pinchas la química ¿No? Ey tú Si tú Ahora que estás viendo mi vídeo ¿Te quieres poner todo fuerte? Pues Usa mi código de descuento Antonio G En Procis Que te pongo en línea en la descripción Para entrar Y puedes comprar Todo tipo de superhabilitación deportiva Y demás cosas Aprovechate Y de verdad Tiene unos descuentazos Muy interesantes con mi código Antonio G Echale un vistazo Vamos Es lo que creo Eso sí sería necesitar Es que ni siquiera para mí Hims Roca Ni siquiera para mí Hims Roca Es un tío que incita Simplemente Te cuentan Con lo que están haciendo Pedro Te cuenta Lo que hace Hims Roca Te cuenta Lo que hace Hermanos Si os viene un heroino humano Y os dice lo que toma Para ponerse to ciego Lo tomáis ¿Verdad que no? Y os dice que es El mejor colocón de la historia De verdad ¿Lo tomáis? No Si os viene diciendo Un tío con coca Que lo toméis ¿Lo tomáis? ¿Verdad que no? Y lo mejor de todo O sea Estos os están viniendo A ofrecer Porque a ofrecer Lo han ofrecido todos En nuestra vida ¿No? Pero ellos No os están diciendo Que lo hagáis ¿Vale? O sea Ninguno Ni Pedro Ni Hims Roca Te están diciendo Que tomes Al revés Te dicen que no lo hagas ¿Vale? Que no lo hagas Y esta es la realidad ¿Vale? Yo para mí De verdad Mirad que yo reaccionaba A los dos Mil veces Los conozco a los dos En persona ¿Vale? De corazón ¿Vale? Aunque hay su Porque no tiene otro nombre Que más que su Hablando tonterías En Youtube Y no es Jul No hablo de Jul De tontos del culo ¿Vale? Cuando hablan de química Es decir Su Yo sinceramente Pedro Y Hims Roca Yo creo que dan Un poco de cordura En el asunto ¿Por qué? Porque hay gente O sea La mayoría De la gente Que ni siquiera Compiten Que lo hacen Por verse Atractivos Para el verano Toman mucho Toman mucho más Que Pedro Y mucho más Que Hims Roca Y teniendo Ni siquiera habiendo Pisado un gimnasio Porque estamos hablando De Pedro Que lleva Entrenando 20 años Y de Hims Roca Que lleva Entrenando Me parece Que unos 12 o 13 ¿Por qué nadie Habla de eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Ellos creo yo Que han usado Una carta Los dos casi Para competir Después de Un montón De años Entrenando Señores Dejemos de ser Tan subnormales Como decir Que no hablemos De ello Es que esto es lo peor ¿Cómo que no vamos a hablar de ello? Hay que hablar de todo Hay que hablar De todo De todo Porque son tíos Uno con casi 30 años Como Hims Roca Y otro con 50 años ¿Entendemos? Ese es el tema Para mí Algo malo sería Que salga un niñato Como el subnormal Que os Que ayer Os reaccioné ¿Vale? Diciendo que eso Es la clave del éxito Que tienes que tomar Y le ves con un cuerpo escombro Que flipas ¿Vale? Y no tendrá ni 20 años ¿Entendéis? Luego Es que es la verdad Amigos Es que es la verdad Yo entiendo que A la gente Natural Gente que no toma Pues le chirríe esto Pero amigos Yo por ejemplo Yo soy el que piensa Que tomar por tomar Es tontería Nunca mejor dicho ¿No? Como el chiste ¿Vale? Yo no voy a defender A Es que para mí Eso es lo malo Pero tíos Que van a querer competir Tíos que saben Esto es lo que hay O sea Para mí A ver Que cada uno haga lo que quiera Cuando quiera Como sea ¿No? Pero sobre todo Son tíos que llevan Entrenando una burrada de años Mejor Peor Pero llevan una burrada Lo malo sería Lo malo sería Es la manada De niñatos Que están saliendo Con 18 años 17 20 Hasta arriba Con cuerpos de mierda Encima ¿Por qué hay que decirlo todo? Y diciendo que la química Es la clave ¿Sabes? Esto es la verdad Esto sí es malo Pero no creo Que Pedro RS O Jim Roca Inciten a la química De verdad os lo digo Tío De verdad os lo digo Porque si De verdad Si queréis que esos dos Inciten a la química No miréis TikTok Porque vais a quedaros locos No miréis YouTube Estadounidenses Que os vais a quedar locos No confundamos Ser sinceros Con incitar a ello Es que No tiene nada que ver ¿Vale? Nada que ver Es que Esta es la verdad Es que no es lo mismo Decir mira yo hago esto Que yo prefiero Yo prefiero Que sean sinceros Y que no te cuenten milongas ¿Vale? Para que te las creas Para mí A mí Prefiero eso tío Porque parece que ahora Pesar 120 kilos Con un porcentaje graso Del 8% Del 7% Es normal Es que resulta ahora Que Resulta ahora Que todo el mundo Ahora puede permitirse Pesar 120 kilos Y definido Es que Es que eso no va así Es que eso es para privilegiados O medir unos 60 Y pesar 90 kilos Seco Mis huevos ¿Vale? Están secos Mis cojones ¿Entiendes? Por mucha genética que tengas No va así Eso no va así ¿Vale? Y a mí esa gente Sí que me molesta Primero Porque están haciendo negocio Mintiéndole A un montón de gente ¿Vale? Segundo Están ocultando La clave de su éxito Porque no pueden decir Que tomando creatina De Procis Que con mi código de descuento Antonio G Te pone fuertísimo Te pones con 100 kilos Seco Porque eso no va así Eso no va así ¿Vale? Y la realidad Es que Aunque os parezca muy turbio Lo de Pedro Y lo de Jim Roca Cuando os cuentan Lo que toman La realidad Que la gente que compite Que es otro rollo Las cantidades son de locos Pero el problema es No competir Y tomar esas cantidades Que ese es otro tema Que no tengo por qué hablar aquí Ahora mismo Pero para mí Ni Pedro Ni Jim Roca Son tíos que inciten a Están enseñándolo ¿Vale? Lo que ellos hacen Y de verdad Para todos los años Que llevo en el gimnasio En los gimnasios En el mundillo este Ellos Ellos Son Dentro de lo malo Malo que es esto Porque es malo ¿Vale? Es dañino Es nocivo Es destructor Dentro de lo malo Malo Son Y dentro del mundillo Loco que es Ponen un poco de cordura Ya os digo Creo que no hay una manera Correcta De drogarse Esta es la realidad Amigos No hay ninguna manera Correcta de drogarse Esta es así No existe manera correcta Existen maneras quizás Menos nocivas Pero es nocivo igual ¿Vale? Y no significa que lo que toma Jim Roca Lo tomes tú Y no te destruya A lo mejor la E no lo hace nada Pero a ti te revienta O lo que tome Pedro Lo tomes tú Y mañana te mueras ¿Vale? Eso Eso es así Esto es una realidad Amigos ¿Vale? Pero pienso Yo para mí Más gente Que vaya de frente Más gente Que cuente su movida Y no gente Que mienta Todo el mundo ¿Vale? Yo prefiero Las cosas claras Tío Ese es otro tema El tema de las asesorías Y tal Yo ahí no me meto Yo hablo De lo que yo veo En Youtube Y en Instagram Luego cada uno Porque si nos metemos En asesorías ¿Eh? Si nos metemos En el tema De las asesorías ¿Mhm? De que te mandan Lo mismo A un tío De 100 kilos Que a un tío Que pesa 60 Ese es otro tema ¿Vale? Que ese es otro tema Hablo de asesorías De entreno De comida Y tal Que ese es otro tema ¿Vale? Menudas estafas Pero yo ahí no me meto todavía Algún día me meteré Pero bueno Estoy contigo Antonio Yo sigo varios chavales Que un año han hecho cambios Que dan miedo Y luego veo mi progreso Y me siento mal Hombre Porque yo no voy a estar arriba Si al menos todo ¡Eh! 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 Y cierro el vídeo aquí Con lo que voy a decir ahora Mucho se habla De la química en hombres Poco se habla De las influencers fitness Que no veas Cómo van tan bien Ahí lo dejo Nadie dice nada de ellas Agüita pa' tu carro Agüita pa' tu carro Nadie se habla de eso No hablan de eso Pero ¡Fo! ¡Fo! ¡Colaegue! ¡Fo, colaegue! La que llevan Y no se habla nada Pero bueno Sí, sí Luego que sí Que se amaría Le ha salido pelo en los párpados Luego Luego eso Que se amaría Le ha salido pelo en los párpados ¡Pues jódete!